Música Fue el primer aniversario de ayer de la promotora Nero Megrino Música ¡Vamos! Triste, aún bailando yo fin Me perdí el control Tratando de olvidar La guitarra Con sonido con paz Y perdonando amor Gracias y gracias Música Nunca me olvidaré Música 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 Marieta para Ducciones Ahora estemos a la... La Familia Choque Marieta, favor Para Renato Pinto Samané Sarofía, Corazón, Funko Camino Aun Mata Si no va a ser micro Si? Igual va a la Karen Siempre es mejor Con mi vida, con mi vida, donde no es un pozo de mi vida Solé tu cuerpo, por un beso fluido, no sé qué ser Ah, es de tu imágenes, mi amor, sabes que tú eres Lo que te quiero, solé tu vida Solé tu cuerpo, por un beso fluido, no sé qué ser Dejameula, lo que haga sumir, dejameula, lo que bailarán Por un beso puede el corazón, dejameula, dame de amor Dejameula, lo que haga sumir, dejameula, lo que bailarán Por un beso puede el corazón, dejameula, dame de amor Música 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 Chepo Flavis Rodríguez Salvador San Juan Cristian Juan Cristian Bernardo Juan Canebra Eduardo ¡Mallito de la Crema! Son los primeros éxitos de la gran calidad musical ya en escenario a cargo de José María y toda la internacional de la Crema va a ir encontrándose con todos sus jugadores